hoy no olvido tutorial raza en el cual les voy a enseñar a cómo y a cómo hacer un tinte digo cómo hacer una vela de color o de tinte rosa lo cual es bastante fácil y bien sencillo la vela de tinte rosa se hace fácil esto ya se puede gracias a la nueva actualización de minecraft 1.17 con la nación 20 45 20 w 45 a esto ya es posible entonces lo único que hay que hacer es de que vamos a obtener el tinte el tinte rosa yo supongo que tú ya debes saber cómo obtener o cómo encontrar el tinte rosa entonces yo aquí te voy a enseñar cómo hacer después de eso tienes que obtener una vela la vela yo te voy a dejar un vídeo en la descripción para cómo obtener una vela entonces ya después de obtenida la vela y el tinte rosa vienes a tu mesa de crafteo aquí en la mesa de crafteo lo que vas a necesitar es poner el tinte verde en igual tinte rosa en cualquier punto y la vela y obtendremos una vela rosa también puedo decirte que también puedes poner hasta 4 hasta 4 en velas en un mismo bloque mira hay tan 4 cuando nos pones tú notas que no encienden entonces lo que tú vas a necesitar es un mechero para poder encender lo que son las velas también tengo que decirles que los velas no duran mucho tiempo tienen su cierto periodo de vida en los cuales pues tienes que cuidar mucho para que no se gasten o puedes seguir quedando bastante vale puedes apagar las también con el tinte derecho donde se apagan ahí estamos ya sabes que si te gustó el vídeo pues dale comentar compartir y suscribirte y nos vemos en este vídeo